Mi nombre es Max Yuri Gil Ramírez, yo soy el coordinador para Antioquia y el Eje Cafetero de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. La Comisión está a punto de terminar su mandato. Nosotros hemos venido trabajando, creo que durante el último año y medio, en la construcción de una red aliada, los que llamamos los legatarios del informe, que son tanto instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, personalidades, que van a ser los multiplicadores del uso del informe después de que la Comisión termine el 28 de agosto. En esa red aliada hay instituciones académicas, hay organizaciones sociales, hay personalidades culturales o influenciadores y de medios de comunicación y también hay institucionalidad pública. En el caso de Medellín, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de la No Violencia, ha sido nuestro interlocutor y en este momento estamos trabajando conjuntamente como en dos momentos. En primer lugar, de cara a la entrega del informe el 28 de junio, hemos articulado algunas acciones para que el 25 y 26, sábado y domingo próximos, tengamos una carpa de la verdad en el sector de Ciudad del Río, donde tendremos actividades lúdicas, culturales, artísticas y conversatorios entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. El 28 de junio, que es el día de la presentación del informe, tenemos a las 11 de la mañana un evento de retransmisión en el Auditorio de Confama y en la noche en el Teatro Metropolitano, la presentación de la obra de velaciones a las 7 de la noche. Parte de esa labor en el corto plazo y más a mediano plazo, con la Secretaría y con la Alcaldía pensando en mecanismos para difundir el informe, mecanismos para discutir algunas de las cosas que hay ahí y dos asuntos que son trascendentales. En primer lugar, cómo aterrizar el informe y las recomendaciones al ámbito de lo local y en segundo lugar, cómo hacerle seguimiento a las recomendaciones. Este informe que la Comisión le está entregando al país busca, en primer lugar, reconocer el dolor de las víctimas de más de 10 millones de personas, asimismo tratar de resolver las preguntas estructurales de por qué hemos tenido un conflicto armado tan largo y por qué este conflicto armado no termina y cuáles han sido sus principales impactos en el territorio y en poblaciones diferenciales, pero sobre todo es un informe en una perspectiva de futuro. Conocer el pasado parados en este presente de transición es fundamentalmente una propuesta de cómo podemos reconstruir esta nación a futuro, cómo podemos hacer que este sea un país en el cual el uso de la violencia no sea un mecanismo legítimo, pasar de lo que nosotros hemos dicho de un basta ya a un nunca más como sociedad.